Yo quisiera entrar en tu alma Y no puedo, pero no puedo Mi castigo es ser como yo he sido Y me duele que nunca me vayas a querer Si de embarco sigues por tu camino Yo te busco, no te encuentro Yo te quiero y te querré hasta que muera Pero eso tú nunca lo vas a comprender Escucha por favor, ven calma mi dolor Yo soñando con tu amor Solo por el mundo voy Enloquezco solo de pensar Que con otro tú estarás Espacios A Espacios A Y aunque mi castigo es ser como yo he sido Yo soñando con tu amor Solo, 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 solito Como un vagabundo Yo soñando con tu amor Ven, escucha por favor Ven y calma mi dolor Yo soñando con tu amor Me duele que no me quiera Y que me trate de esa manera Yo soñando con tu amor Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro soy Soñando con tu amor Soñando contigo me olvido de todo Y de mi que loco estoy Yo soñando con tu amor Mía, aunque tú vayas por otro camino, siempre serás mía Yo, soñando con tu amor, te llevo aquí en mi pecho tu recuerdo Espacio Sonoro